Hola, soy Manolo Lama y hoy me acompaña Paco González. Tenemos un partido de liga que está a punto de empezar. Nos espera un encuentro en Nürnberg, que tendrá como rival al Fortuna Düsseldorf. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. El entrador ha optado por un 4-5-1, poblando el centro del campo y liberando al delantero. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. El partido lo dirige Stefan Schubert. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. La acción del defensa evita problemas al portero. Jack Conner. Chuta fuerte. Eso no va entre los tres palos. No ha tirado mal. Aprovecha el espacio para que... ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Allá vamos. 1-0 de momento. Jack Conner. Jack Conner. ¡Le ha concedido espacio! ¡Intenta el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen remate de cabeza, Manolo! ¡Me ha gustado ese gol, Paquito! Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo. Pero el atacante estuvo atento al rechace. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Muy firme en esa entrada. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué bien! ¡Gol! ¡Ha cogido la curva justa! Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. El público está como loco. Y no tendrán piedad del equipo contrario con tantas facilidades. ¡Gol, gol, gol, gol! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. Pero la jugada estaba anulada por fuera de juego. En línea, lo ha visto claro, y tiene la bandera levantada. ¡Sí! 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 El balón se pierde por el lateral. ¡Sí! Y se va. Otro fuera de banda. ¡Sepsi! ¡Sí! 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 Encuentra espacio ¡Chuta! ¡Claro que sí! El guardameta no tiene que ser gol La jugada aún no ha finalizado ¡Uy! Ha perdido la posesión El centro busca el área ¡Atención al cabezazo! Le sale al paso para intentar robar ¡Ojo a ese centro! ¡Pero sale con confianza y lo bloca! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Vuelven a poner el balón en juego González! ¡Aquí no hay pausas, eh! Aprovecha el espacio para crear peligro Quiere el gol y dispara ¡Conjura el peligro! El portero detiene el disparo Intentará poner el balón en el área desde la esquina ¡Y despeja el peligro! ¡Está buscando un compañero para centrar! ¡No ha querido complicarse la vida! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Falta en una zona peligrosa! ¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡Paco, esa barrera no está a nueve metros ni de lejos! ¡Que no hay barrera a nueve metros! ¡Pues tarjetita amarilla al canto! ¡Como siga así la cosa! Aquí algunos se van a la ducha antes de tiempo ¡El defensa roba la pelota en la zona de peligro! Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco Muy bien, Manolo Ha marcado y está ayudando a que el equipo se lleve el partido hasta el momento Llegamos al segundo tiempo y uno de los dos El equipo está claramente más despejado que el otro ¡Jack Conant! Le ha concedido espacio ¡Puede ir dentro! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Remata! ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Las paradas! ¡El poste repele el disparo! Esta vez sí que le atrapó ¡Qué porterazo! ¡Gol! 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 Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Corta el pase casi sin despeinarse. Eso puede acabar en gol. Definición casi perfecta. Tú lo has dicho Manolo, casi. Tendrían que revisarle la vista a este tío. La jugada tiene mucho peligro. No llevaba demasiada intención el disparo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Estaban jugando bien, pero... ¡Prueba fortuna! ¡Ay, mi madre! Parece que era un gol cantado y al final, Paco, al final ha fallado. Parece mentira, ¿por qué poquito? Lo había hecho todo bien. Con un desmarque de libro y tenía todo a favor para marcar. Si hubiera tirado mejor, hablaríamos de un golazo. La engancha con la cabeza. Pondrá el balón en juego desde la esquina. ¡Descabeza! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. El resultado es claro y contundente de momento, Paco. Y yo no lo esperaba, no sé tú. Yo, para nada. Al menos me imaginaba un choque muy... Pelado de mucha tensión con los dos equipos luchando por cada metro del campo. Vamos a aprovechar el cambio para echar otro vistazo al gol, Paco. Estaban moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Rebasa al defensor! La entrada es buena y ganan el esférico. Encuentra espacio. ¡Lanza portería! ¡Viva! ¡Viva! El balón se pierde por el lateral. ¡Haui! ¡Qué centro con efecto! ¡Ahí hay un portero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¿Qué pone la pizarrita, Ruiz? Dos minutitos de descuento. El auxiliar marca fuera de juego. ¡Jaccona! ¡Atención, que la tiene ahí! Casi ni se movió. Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo, pero hay que definir. Finaliza el encuentro y el 4-0 se convierte en definitivo. Algo que objetara el resultado, González. Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego. ¡Atención, que la pizarrita, Ruiz! 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 ¡Gracias!